Pero queremos estar a la altura de la responsabilidad que implica acompañar en este caso a Carrión, acompañar a Margarita en el orden local a nosotros. Si alguien tiene dudas respecto a donde hay una verdadera oposición, nosotros les queremos decir que tenemos una grilla completa que va hacia arriba y hacia abajo. Y la responsabilidad del orden local es estar a la altura de las circunstancias de acompañar a Carrión, de acompañar a Margarita. Esperemos haber hecho la campaña que ya está promediando y yo creo que ya está bastante cercano, digamos, al final, haber hecho lo mejor posible en los tiempos que nos quedan y con los recursos que tenemos. Está claro que hay una disparidad de recursos económicos que es absolutamente diferente en el caso nuestro. Margarita recién nos hacía referencia al chapón que tenemos atrás y que creo que muchos de nosotros somos conocidos a partir fuertemente del chapón, que es una cosa muy económica, muy llamativa, no es sucia la ciudad. Me parece que esas son las cosas que hacen agudizar el ingenio de cada uno de nosotros. Insisto sobre esta cuestión, cada vez que hemos tenido que decir algo, hemos tratado de hacerlo de la manera más responsable posible. Nunca hemos caído en la agresión a ningún candidato, pese a algunas cosas que han ido sucediendo. Nuestra actitud ha sido que, ante una agresión, una contestación a través de una propuesta. Creo que esa es la manera de ir mejorando la calidad de la política. Así que, para nosotros, insisto sobre esto y lo dejo ya directamente a los periodistas, quiero saludarla, agradecerla a Margarita. Y bueno, decirle que desde Mercedes hay una fuerte disposición a acompañar aquellas cosas en las cuales tanto Carrió como ella nos están llevando y creemos que va a ser un buen lugar. Con nosotros no va a haber seguramente un salto al vacío, sino que va a haber un paso hacia adelante en la ciudad. A mí todos saben, quienes me conocen desde hace mucho tiempo, que renuevo la alegría de venir a compartir aquí en Mercedes una vez más una actividad política como testimonio del compromiso militante que nos une desde hace muchísimos años a los militantes que están hoy aquí. Por supuesto que a Javier, fundamentalmente, con quien nos conocemos y trabajamos de hace mucho tiempo y a muchos otros con quienes también hemos compartido militancia de mucho tiempo. Agradezco también de manera muy especial la presencia de Liliana Pian y de Juan Carlos Juárez, que son nuestros candidatos a legisladores de esta sección electoral, con quienes hemos confluido en esto que yo digo, es la construcción de una identidad común. Nosotros estamos muy felices de haber logrado conformar esto, que tiene que ver sobre todo con la construcción de un futuro y de la visión que todos queremos para la sociedad en la que queremos que vivan nuestros hijos. Más allá de las diversidades de origen que muchos de nosotros traemos, de la incorporación de referentes también de organizaciones sociales, además de las organizaciones partidarias, nos une y nos identifica la voluntad común de trabajar juntos para construir una sociedad más justa. Aristas radicales, miembros de la coalición que no están en los partidos, socialistas, demócrata cristianos, los militantes del Encuentro Popular, del Movimiento Vecinalista de la Provincia de Buenos Aires y algunas otras organizaciones también. La coalición que lidera a nivel nacional Elisa Carrió, nuestra candidata a Presidente de la Nación, se expresa en tres principios o valores fundamentales, que es la defensa de las instituciones republicanas, la búsqueda de una distribución más equitativa de la riqueza y de los esfuerzos y la concepción ética de la política. Quiero entonces simplemente con esto reiterarles a ustedes el agradecimiento, contesto las preguntas, después hacemos algún intercambio y por supuesto pedir las disculpas del caso por mi demora en la llegada, además del problema de mi auto que ya a esta altura de la campaña quiere basta y una cantidad de actividades, porque hoy hemos hecho durante todo el día, creo que es la quinta actividad en la que participo, esta campaña planchada intencionalmente por el gobierno, casi para que alguna gente ni advierta que hay campaña, nos obliga a nosotros a un sobreesfuerzo, multiplicarnos en pocos días en muchas actividades y bueno, esta ha sido también la razón de mi demora, así que me disculpo y sin eso entremos nomás a las preguntas. Importante entre los que más tienen y los que menos tienen, el aspecto económico, educativo, en fin, a medida sobresaliente que ustedes ya tengan en la idea. Claro, pero es que esto es la primera cuestión que no es cierto, porque la provincia de Buenos Aires no tiene un problema de falta de recursos, tiene un problema de muy mala administración y distribución de esos recursos y la falta de una autoridad política que reclame a la Nación por los recursos que la Nación literalmente le roba a la provincia de Buenos Aires, sin necesidad de modificar nada ni de reclamar una modificación de los porcentajes que la provincia recibe, solamente con que se cumpla la actual ley de coparticipación que establece un piso de distribución, la Nación le debe a la provincia, solo por el 2006, 3.600 millones de pesos. Esto nos indica que no habría déficit solo con que el gobernador reclamara a la Nación lo que nos corresponde en la actualidad, no habría necesidad de aumentar impuestos, de inventar impuestos como es lo que ha hecho el gobernador este año, ni de emitir bonos y perfectamente se podrían atender sobre todo las cuestiones salariales, que para nosotros son centrales y ustedes saben que en muchos aspectos la provincia está prácticamente paralizada. Poner en marcha este mecanismo de trabajo y de educación para nosotros son las garantías para llegar a conseguir un objetivo sobre el que hablamos, que es tener una provincia segura. Nosotros creemos que la riqueza principal que tiene la provincia, que es su tierra, no puede quedar concentrada en pocos manos, encima hoy con la pérdida que nosotros tenemos de miles de agricultores, de pequeños y medianos productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires, que han transferido en realidad el poder económico que surge de la riqueza de nuestra tierra a pules de siembra, que son los que acaparan por supuesto esa riqueza que queda en pocas manos. Nosotros planteamos como eje central que necesitamos devolverle a cada ciudadano o a cada ciudadana de la provincia la posibilidad de acceder a un trabajo genuino con un ingreso suficiente. Y por supuesto que juntamente con esto, como el otro gran pilar, es la educación, la garantía de un acceso universal a la educación y algo que nosotros llamamos una marca de ciudadanía, que es que todos los chicos en esta provincia puedan llegar a la universidad. Que todos lleguen a la universidad tiene que ver con que la educación les asegure igualdad de oportunidades, pero que también les brinde los elementos materiales fundamentalmente para llegar a la universidad y les brinde los conocimientos necesarios para llegar. Hoy tenemos una educación que se ha ido depreciando tanto en términos de contenidos, porque no forma hoy a los jóvenes para asegurar su ingreso a la universidad. Esto se ve claramente con los fracasos de un porcentaje altísimo de chicos que en su intento de ingresar terminan siendo frustrados y a veces ni siquiera vuelven a intentarlo. Por lo tanto, el mayor esfuerzo está destinado hoy en la provincia a sostener cualquier plan de gobierno sobre la base de garantizar ese trabajo genuino con ingresos suficientes y una educación de calidad y universal para todos.